¡Hola amigos! ¿Cómo están? Como siempre un gustazo saludarlos. Bienvenidos a otra nueva aventura culinaria. En esta ocasión estaré visitando para comer un oasis en plena ciudad. Si eres amante de la naturaleza y del buen comer, este lugar es para ti. Aquí las estrellas son su delicioso menú y su bello jardín. Estoy hablando de Botánico. Bon apetit pues. Botánico abrió sus puertas a finales del 2021 en el número 217 de Alfonso Reyes en la colonia Condesa de la Ciudad de México, en una inmensa casona con un gran jardín al centro, todo lleno de vegetación y cactáceas, cuya función no es solo embellecer el lugar, sino también servir como una suerte de jardín botánico para la conservación de especies en riesgo. Cuenta también con un bello estanque al centro, donde podrás ver peces nadando. Su espacio al aire libre con mesas de madera amplias y tonos tierra, brinda la sensación de estar fuera de la ciudad, un lugar por demás relajado y confortable, en donde no existen las preocupaciones y el tiempo pareciera no existir. Me encanta la idea de la cocina abierta, siempre lo he manifestado. Me gusta poder mirar el arte de la preparación de los alimentos y ver el staff de cocina en acción. Botánico es el lugar ideal para una cena romántica, una comida con amigos, o bien como yo, que asistí sin compañía, por el simple hecho de disfrutar de comida exquisita. Para los que disfrutan de la sobremesa con unos buenos drinks, Botánico ofrece una amplia carta de vinos, cervezas artesanales y coctelería de autor. Otro punto a favor es 100% pet friendly. Al frente del lugar se encuentran los chefs Ale Navarro y Ernesto Hernández, el dúo dinámico que hace posible esta maravillosa experiencia culinaria. Ambos se conocieron trabajando nada menos que en Quintonil, del chef Jorge Vallejo. Tuve la oportunidad de platicar brevemente con ellos. Me parecieron un par de jóvenes talentosos, amigables, trabajadores, exitosos y muy buena onda, mejor dicho, poca madre. El menú cambia todos los días de acuerdo a los ingredientes de temporada. La chef Ale Navarro no puede evitar sonreír cuando le preguntan qué estilo de comida se ofrece en Botánico. Sin dudarlo, contesta, lo que nos gusta comer. Ofrecemos una cocina moderna, a la carta, donde el ingrediente fresco juega el papel principal. Aquí es tan importante el origen de los insumos como su preparación. Los 5 platillos que pude probar me parecieron deliciosos. Próximamente espero poder estar de regreso para seguir probando y conociendo más de sus suculentos platillos. El menú del día está dividido de la siguiente manera. 9 entradas frías, 7 entradas calientes, 7 platos fuertes y 5 postres. Eso es todo. Aquí no se trata de cantidad, sino de calidad. El primero de los platillos que elegí fue una entrada fría, las riquísimas tostadas de atún. La orden viene de dos piezas. Las tostadas son hechas en casa, llevan puré de aguacate, una porción generosa de atún, salsa macha, cebolla y yuzu kosho. Cada crujiente bocado es una delicia. El siguiente platillo que ordené fue una entrada caliente. Francamente, una exquisitez de otro nivel. Los caramelos rellenos de cebolla caramelizada. ¡Qué bárbaros! Una fantasía hecha realidad. No dejen de pedirlo en su visita a botánico. Estoy seguro que les van a encantar. Llama la atención su original presentación de la pasta, precisamente en forma de seis caramelos envueltos. Se sirven con un poco de grana padano y balsámico. Estuvieron deliciosos, con letras mayúsculas. De beber, me pedí tres palomas sin alcohol. Se las recomiendo ampliamente, súper refrescantes. Continuamos con otra entrada caliente. En esta ocasión, se trata de otro orgasmo culinario. Los mejillones con salsa de coco. ¡Nanananana! Ahora sí que están de don't say. ¡Qué ricura de combinación, caray! La salsita está de chuparse los dedos. Se acompañan con papas espolvoreadas con chile seco. La recomendación es comerse las papitas remojándolas en la suculenta salsa de coco. Tanto los caramelos rellenos como estos riquísimos mejillones de encenada, son platillos que no había probado anteriormente en ningún otro lugar. Ambos me encantaron. Precisamente eso es lo que busco, lo que me alegra la vida. Descubrir nuevos y deliciosos platillos, sabores auténticos. Es a lo que yo le llamo una verdadera chulada. Como ya habrán podido darse cuenta, soy de muy buen diente, así que no quise dejar ningún huequito. Me pedí uno de los siete platos fuertes del menú del día. No sabía cuál elegir, ya que todos se me antojaban muy cañón. Rápidamente les comparto cuáles eran las opciones. El primero, hamburguesa de ribeye con tocino y salsa holandesa. El segundo, sándwich de costilla braseada con tártara de chile güero y queso Monterrey Jack. El tercero, lobina al grill, con romesco y jocoque, ensalada de quelites y chícharos. El cuarto, pork belly, con pico de gallo, de tomate y nopal, salsa del día y tortillas de maíz azul. El quinto, short rib braseado, con puré de papa, jugo de carne y ensalada de chícharo chino. El sexto, pollo orgánico rostizado, con papa cambray con yus de pollo y ensalada verde. Y el séptimo, milanesa de ternera. ¿Verdad que se antojan todos? Yo escogí este último. Mi milanesa venía acompañada con preparación de mostazas y arugula en la parte superior. Muy rica que estuvo. Para cerrar magistralmente mi amena tarde, ordené una crème brûlée, de muy buen sabor, diferente a las que haya probado anteriormente. Este rico postre en botánico viene con un ingrediente sorpresa, aceituna de calamata. Así es, tal y como lo escucharon, aceituna de calamata. Excelente combinación entre lo dulce y lo salado, de maravilla. Eso es todo amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esta fascinante experiencia culinaria. Si te gustó mi video te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que se te notifique cada vez que subo un nuevo video. No dudes en hacerme saber si hay algún restaurante en particular sobre el cual te gustaría que hiciera una reseña. Tus comentarios son siempre bienvenidos. Hasta la próxima. Gracias.